Bien, la carrera inició con el ciclo nivelatorio en el mes de febrero, se ha dictado durante los meses de febrero y de marzo y tenemos un número de ingresantes de 39, donde en su mayoría son varones, tenemos más muchachos que chicas. Ha sido una posibilidad importante desde la facultad haber traído esta propuesta y apoyar esta propuesta, en la cual se le ha dado la oportunidad a estos músicos populares, no solo del departamento de Hachal, sino también de Valle Fértil, donde vienen otros chicos como de la ciudad, de poder profesionalizar esta tarea que ellos hacen en relación a la música popular. El ciclo nivelatorio contó con cinco asignaturas que se han dictado durante este tiempo y la materia de instrumentos, donde está el fuerte, donde los chicos podían optar por piano o guitarra. La carrera tiene una duración de cuatro años, está inserta dentro de lo que es el contrato programa, dentro de las políticas universitarias y es una carrera a término, es decir, que los chicos van a ir cursando. Primero año, segundo, no se pueden retrasar, sino que van, es una manera también de obligarlos a terminar el cursado. Dentro de cuatro años estaremos entregando, Dios mediante, los certificados, y Dios quiera que sea, a los 39 profesionales. ¿Alguna característica que defina por qué con Orientación a Música Popular? ¿Qué la define así? La define justamente lo que es la característica propia, digamos, en lo cual se pensó este contrato para satisfacer esta demanda de todos estos chicos que se dedicaban a la música popular en una forma tradicional, poder incorporarlo con conocimientos, con ampliar, digamos, sus conocimientos y poder darle una profesionalización a esta tarea que ellos realizan. Por tratarse de un profesorado les va a permitir insertarse en la sociedad a través del sistema educativo, desde lo que es el nivel inicial hasta el nivel secundario. Bueno, estoy emocionado, muy contento. Me parece que es un desafío y un avance importantísimo tener acá en Hachal una carrera de grado. Me parece que el pueblo de Hachal estaba esperando esta carrera que está diseñada como para cubrir las expectativas del alto nivel musical que tienen los músicos hachayeros y los músicos del norte de la provincia. Conozco muchos también en Valle Fértil, en Iglesia. Me parece que esta carrera trae una solución y brinda una instancia de capacitación permanente, de crecimiento permanente para los músicos de esta parte y también para nosotros como docentes. Creo que es un gran desafío poder llegar hasta acá, ¿no? Poder llegar hasta el norte de la provincia. Además, también es una carrera moderna, es una carrera que tiene una articulación interna interesante y que intenta cubrir las expectativas, que un poco creo que la misión de la universidad es poder llegar a todos los lugares. Nosotros dentro del profesorado, más allá de la formación pedagógica y musical, intentamos potenciar, digamos, todos esos saberes. Eso es un poco lo que tiene que ver con la música popular. En realidad, que la carrera tenga, nos parece que debe tener un color local. Tiene que tener, incluso ahora estábamos hablando con la secretaria de investigación, de fomentar proyectos de investigación que tienen que ver con este rescate de la identidad del pueblo en sí, ¿no? Pero la carrera creo que tiene un color local y eso se lo va a ir dando los propios actores, los propios estudiantes. La verdad que es una experiencia enriquecedora, es un ida y vuelta de experiencias entre un lugar y otro. Hace un tiempo atrás conocimos al rector de la Universidad Vasca, del País Vasco, y comentaba de este puente que tiene que haber, de este puente que se diluye permanentemente entre lo popular y lo académico y que hay que aprender cómo conectar, para que el puente tenga una fluidez permanente, ¿no? Y eso me parece que hace, enriquece tanto a la academia como, en este caso, a las comunidades musicales, ¿no?